En el día de ayer, 18 de octubre, se publicó en el boletín oficial la nueva ley de alquileres. Quédate en el video que te explico todos los detalles nuevos sobre esta ley. argentinago.ar, ley de alquileres, la nueva ley establece beneficios fiscales y nuevas pautas para la registración de contratos. Se publicó el 17 de octubre del 2023 y empieza a regir a partir del día siguiente, es decir, el 18 de octubre. Se publicó hoy en el boletín oficial la nueva ley de alquileres, que dispone pautas sobre las cuales deberán redactarse los contratos, modifica la periodicidad de las actualizaciones de los precios y establece beneficios fiscales en monotributo, impuestos, débitos, créditos, ganancias y bienes personales, tanto para locatarios como para locadores. Es decir, inquilinos y propietarios. Moneda del contrato. Este punto es muy importante. La nueva ley establece que en los contratos de locación de inmueble con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único en moneda nacional y por periodos mensuales. Es decir, yo voy a alquilar un departamento y el propietario, por esta nueva ley, no me puede poner el precio en dólares. Me lo tiene que poner en precio en pesos. Periodicidad de ajuste. Sobre el valor de los contratos podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis meses. Es decir, me lo puede actualizar como mínimo cada seis meses. Si después nosotros podemos, entre las partes que sería el inquilino y el propietario, podemos ponernos de acuerdo y que la actualización sea en un año, también se puede. Pero como mínimo, el aumento, es decir, la actualización del precio del alquiler, tiene que ser cada seis meses. Dichos ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial, CVS, publicado por el INDEC y la variación del coeficiente de estabilización de referencia a ser publicado por el Banco Central de la República Argentina. Ahora mira, está bien, Rama. Y estos índices, ¿qué carajos son? Bueno, básicamente se hace un promedio salarial contra un promedio de inflación. Se hace un promedio y se multiplica por 0,9. Es decir, el coeficiente de actualización del precio del alquiler va a estar siempre por debajo de la inflación y hasta casi rondando por el promedio salarial. A veces, la mayoría de las veces, la inflación le gana al promedio salarial. Lo que hace este índice es, te asegura de que por lo menos va a estar por debajo de la inflación el índice que se debería actualizar por el precio del alquiler. Por temas obvios, lamentablemente acá en la Argentina, en Buenos Aires y creo que en cualquier parte del mundo, la mayoría somos inquilinos, la mayoría alquilamos. Entonces, esto es una ley que debería beneficiar a la mayoría. Publicación de ofertas. Esto es muy importante también. Toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse exclusivamente en moneda nacional. Acá estuve viendo también en algunos medios que si hay publicaciones de alquileres en dólares, estos pueden ser sancionados y les puede venir alguna multa económica porque están desobedeciendo la ley, que es la nueva ley de alquileres. Beneficios fiscales. Entonces, monotributo en el caso de la actividad de locación de inmuebles. Recuerden que cuando ustedes se adhieren al monotributo, tienen un monotributo que está específicamente para alquilar inmuebles. Es decir, por ejemplo, yo tengo un departamento y el inquilino me pide factura, yo me puedo inscribir al monotributo pura y exclusivamente para emitir facturas sobre locación de alquileres. En el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos diariamente registrados, esto es real, se tiene que registrar el contrato en AFIP, la realidad es que nadie lo hace, nadie lo registra, pero lo que sí está vigente es la ley de alquileres. Se considera como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma, esto lo modificaron, es decir, si vos tenés muchos departamentos para alquilar, se considera como una unidad de explotación. Los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo, directamente no vas a pagar el monotributo. Bienes personales estarán exentos de este impuesto, los inmuebles destinados a locación para casa habitación con contratos debidamente registrados, cuando el valor de cada uno de ellas sea igual o inferior a 30.000 pesos, 30.000 pesos, noto establecido en el segundo párrafo del artículo 24 de la ley del impuesto. Casa habitación con contratos debidamente registrados, cuando el valor de cada uno de ellos sea igual o inferior a 30 millones de pesos. Débitos y créditos bancarios estarán exentos de este impuesto, los créditos y débitos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino a casa habitación, cuyos contratos se encuentran debidamente registrados conforme a la reglamentación. Recuerden que hay un pequeño grupo de empresarios que tienen muchos departamentos para alquilar. El otro día un diputado de uno de los partidos políticos tenía como 17, 19 departamentos y es claro que no vas a estar a favor de esta ley y ni tampoco de alguna regulación en el precio de alquileres. Lo que hace esta ley básicamente beneficia fiscalmente al propietario para que pueda poner los departamentos en alquiler y de esa forma reducir la demanda de alquileres que es muy grande, es decir, aumentar la oferta. Si vos tenés ciertos beneficios fiscales se entendería que por un lado decir, che bueno, acá el Estado no me está molestando, no me está cobrando impuesto, voy a poner el departamento en alquiler. O eso se espera. Garancia, lo mismo, se podrá deducir el 10% del monto total anual del alquiler de inmuebles destinado a casa habitación. Ambas partes, locatario y locador podrán hacer uso de esta deducción adicionalmente con otros que existan. Vigencia, la disposición en la ley 27.737 entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el boletín oficial y resultará de aplicación para los ejercicios fiscales 2023, es decir, ya rige la nueva ley de alquileres que los puntos principales son los que acabamos de mencionar. Si vos todavía tenés un contrato de alquiler y vencen el 2024, tenés que respetar el contrato de alquiler que tengas. Obviamente tienen que estar con la ley antigua, que tiene algunos parámetros similares a esta nueva ley. La realidad es que hay una crisis habitacional acá en Buenos Aires y en varias partes del mundo. No creo que esta sea la solución. Uno tiene que tocar la oferta. Hay muchas viviendas ociosas en Buenos Aires, en Capital Federal. Si uno no incentiva esas viviendas ociosas a ponerlas en el mercado, van a seguir estando ociosas. Y si no lo hacen de forma voluntaria, es necesario poner un impuesto progresivo a aquellas viviendas ociosas que no están en el mercado. Así de esa forma te aseguras que cualquier departamento o cualquier unidad que esté destinada a casa habitación la pueda ser usada por alguien, porque de lo contrario no se respetaría el derecho a la vivienda que tenemos todos. Es decir, o se pone un impuesto progresivo sobre las viviendas ociosas para que esas viviendas entren en el mercado y de esa forma pueda solventar la demanda que tenemos todos nosotros de querer alquilar. Otro punto muy importante es hacer un plan habitacional urgente. Es decir, que el Estado ponga créditos a baja tasa para que nosotros dejemos de ser inquilinos y podamos acceder a una vivienda, pero a un plan habitacional urgente y a baja tasa. Es decir, que no me lo dé el banco a una tasa millonaria porque no lo vamos a poder pagar ni créditos mega millonarios porque tampoco lo vamos a poder pagar. Un plan de vivienda urgente con una baja tasa para que podamos, es decir, accesible, para que podamos pagar siempre que esté relacionado con el ingreso que tenga una persona y que es la cuota del plan habitacional, no te coma todo el sueldo de esa persona. Coméntenme sus opiniones, sus experiencias. Es un tema muy delicado. Sin más que decir, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.